Vamos allá, vamos primero con Fito, quiere saber si va a tener un ascenso en su trabajo. Muy importante hoy en día, con la que estamos pasando. Maite está haciendo lo que es la tirada de tarot Marsella. Ya lo vamos a hacer una tomita, ahí te, Ali Picone te muestra más o menos las cartas. Bueno Fito, no sé si decirte que es un ascenso o una nueva propuesta laboral que te va a venir muy, muy bien con un triunfo. Hay cambios, hay cambios laborales pero muy bien para él. Tiene un triunfo, tiene de todo, buena economía, tiene amor, tiene de todo. Así que Fito creo que te va a ir muy bien. Pipí, cucú diría Andrea Payero. Muy bien, buenas noticias entonces. Vamos con el otro, May. Nuestras abuelas también le decían pipí, cucú. Y bueno, eso se me da viejita ya. Bueno, esas abuelas. Segundo seudónimo para Maite. A ver, se me mueve el chiringuito ya. Ahora, Sara, ¿quiere saber sobre su salud física y le preocupa un poquito el futuro de su hijo? Ajá, perfecto. Vamos con la salud primero y bueno, lo que salga en función de la consulta familiar que ha realizado también. Así es, y sale. Bueno, la salud está un poquito, yo diría, de caída, dolorida. No sé si es el cambio de estación que les afecta a muchísima gente cuando tienen depresión, ansiedad y todas estas cosas físicas. Y su hijo, bueno, veo cambios en el futuro de su hijo. A ella la invito a que pase a mi consulta. Mejor, así vamos a hacerlo mucho más extenso y privado. Los cambios no decimos si son positivos o negativos, los de su hijo. Sí, exacto. Yo prefiero que venga y me pueda explayar mejor para no darle una respuesta que no... Bien. Que sea errónea o... Muy bien. Vamos a recordar que la forma de comunicarte con Maite, en cuanto a lo que es si quieres pedir una consulta privada, es a través de un WhatsApp, le pedís un turno, te presentamos aquí el teléfono en pantalla, es el 155-48-4266, o la ubicás en Facebook a ella, personalmente le escribís un mensaje privado de Facebook a As de Oros, y así podés entablar una consulta con Maite, es decir, obviamente que es remunerado, pero directamente lo consultás con ella. ¿Seguimos? Sí, seguimos con Tuti, ella es de cáncer y quiere saber cómo le va a ir en el amor. Bueno, le va a ir muy bien, tienes un triunfo, vuelve un amor del pasado, así que te veo con cambios muy favorables y posible convivencia. Opa, Tuti, bomba te tiró Maite ahí, ¿eh? Tuti muy bien. Muy bien. Tuti bien. Tuti, Tuti, Tuti bien. Bueno, vamos con el cuarto. Vamos con Loli. Ajá. Loli quiere saber si va a encontrar el amor y trabajo. Bueno. Muchas preguntas sobre el amor, ¿eh? Cómo le incertidumbre que genera por Dios. Es que nos llevamos, la materia de amor nos llevamos todo marzo. Entonces, Maite nos puede salvar. Sí. Más que del amor, las relaciones, ¿no? Sí. Tremendo. Son difíciles. Bueno, Loli, si vas a encontrar el amor, no sé si va a ser el de tu vida, pero vas a estar acompañada para tomarte un cappuccino. Sí. Que vienen los primeros frescos. Ajá. Un tachango puede ser. Hemos cambiado el helado por el cappuccino. Sí. Muy bien. Me gusta. Cucurucho. El cucurucho ahora no, que hace fresco, pero un cappuccino. ¿Eh? Muy bien. Y el trabajo todavía no hay muchas novedades. Pero bueno, mientras hay amor, ¿qué más? Ahí está. Muy bien. Un cucurucho no se leña a nadie, Maite. No. Para nada. Ahora viene la época de los churros con dulce de leche. Con dulce de leche chocolatada. Un churro tampoco se leña a nadie. Muy bien. ¿Estamos con el último, Maite? No, casi, casi. Bueno. Pero te digo que Gustavo me está haciendo transpirar tanto. Ja, ja, ja. Recordamos que la gente pide sus predicciones por mensaje privado de Facebook al Facebook de Somos la Tardo. Directamente nos escriben su sobrenombre y la pregunta. Y el viernes que viene Maite estará de nuevo con nosotros. Así que si les avisamos por mensaje privado que salieron beneficiados, van a estar aquí en sus predicciones para que estén atentos, obviamente, que las escuchen. ¿Sí? Bueno, vuelvo con Karen, que también me pregunta sobre el amor. Si es que va a conocer al amor de su vida. Fíjate que importante es esa frase, ¿no? Sí. El amor de la vida de alguien nunca se sabe si es el amor de tu vida o no. Acá puede haber muchos amores de la vida. Te imaginas de diferentes maneras, claro. Hay que disfrutar el amor en el momento y no se sabe si es para toda la vida o no importa. Una, que lo trabajes para que sea para toda la vida. Sí. Claro, que dure poco. Un poquito. No sé si se usa eso hoy. ¿Se usa? Sí. Capaz que sí. ¿El de para toda la vida? Sí. Claro. No sé si se usa. Mira cómo tengo a Immanuel yo ahí. Immanuel Arias. Lo tengo ahí a la silla atado. No, pero la trajiste del viejo continente. Bueno, o es la que hay. ¿Y qué tiene que ver? Si yo me quedo así. ¿Vos? ¿Vos? Claro, pero ¿qué tiene que ver? Grande. No, usted está avanzada. Vamos, Maite, con las predicciones que te lo coloca este chico. Sí, vas a encontrar un amor. No sé si es el de tu vida, pero sí va a ser un amor que te va a hacer olvidar uno del pasado que te hizo bastante daño. Y ella es medio insegura. Un clavo saca otro clavo. Bueno, dirían y es verdad. Se ve que sabe mucho Fernández de ese tema. No, son contentarios. ¿Y qué nos falta, Maite? Bueno, nos falta Mo. Bueno, oye, estamos revueltos con el tiempo. Mumi. Mumi. ¿Quiere saber si debe confiar en su novio? Ya que le jura ser fiel y ella pues no las tiene todas. ¡Ah! ¡Apa! No vale eso. No te confío. A ver, ¿y qué te digo yo ahora, Mumi? ¿Y qué te dice ahora, Maite? ¿Qué pregunta difícil? Bueno, yo te dije una cosa, Mumi. Y con la mano en el corazón, tú confía al 100% de tu chico hasta que te demuestre lo contrario. Esto es como un asesinato. Ver para creer, chicas. Ver para creer. Claro, ¿qué le digo? Ojos que no ven y corazón que no sienten. Pues está en duda. Cariño, yo ya estoy grande y uno dice, pues tú confía hasta que... Pero es de fiar, ¿eh? No he querido decir que no sea el pobre. Tiene una cara de bueno, pobre. Bueno. Pero por los dos que tiene un cascotito antes de la casa. Claro, que avise. Sí, muy bien. Bueno, hasta ahí las predicciones que también, por supuesto, van a figurar en YouTube para que aquel que la quiera repasar también lo puede hacer. Bueno, no se pierdan la oportunidad de escribirnos mensaje privado de Facebook al Facebook de Somos la Tarde. Y ahí nos dejan las preguntas para Maite. Pero las consultas con ella, cuando te encontrás en su consultorio y demás, se hacen a través de este número de contacto. 155-484-4266. ¿Se puede llamar, Maite, ese teléfono? Me pueden llamar. Sí, se puede llamar. WhatsApp, SMS. Bien. Y vos le das el turno. Sí. Bien. Listo. Y vos le das el turno. En un retorno. Gracias por ver el video.